Pasa a darle amor a tus talks con Tok Tok. No te pierdas este sábado 13 de febrero a las 8.30 pm por Ticketmaster Live, la primera transmisión del 2021 de la comedia más divertida de la cartelera. Garantía de diversión, 5 estrellas con un elenco de lujo. Tok Tok, compra tus accesos en ticketmaster.com.mx